En un operativo realizado por la policía en los alrededores del centro escolar Los Cimientos del municipio de Yamabal, fueron capturados dos menores de edad sospechosos de haber amenazado y disparado con arma de fuego a maestros de esa escuela. Hemos tenido ya primeros resultados, se han detenido a dos menores de edad, están perfilados como pandilleros de la clica Zailo. Estas personas fueron intervenidas en el sector. El director departamental de educación dijo que las clases se suspendieron, pero que serán reanudadas próximamente. Hay un mensaje para la comunidad, para los padres y madres de familia, de que si hay irregularidad en las clases, que no comprendan, pero que vamos a solucionar el problema y que a corto plazo nosotros esperamos que la institución esté brindando los servicios educativos que normalmente siempre le brindamos. En el operativo no hubo más capturas, pero la población cuenta que el área en mención es lugar de accionar delincuencial. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.